Amor, yo parto y siento en la separación una muerte porque me separo de ella que es mi hija. Si bien, ella es teleíta cuando mi corazón la adhibece. Oh, dureza increíble y finita, en aquel cuyo corazón puede ahondar no sentir ella dolor. Amor, apuñalado por el amor, amargo es mi sufrimiento, un tan de esta pena, pero más grave es el dolor de no sentir nada. Amor, apuñalado por el amor, amargo es mi sufrimiento. Amor, apuñalado por el amor, amargo es mi sufrimiento. Amor, apuñalado por el amor, amargo es mi sufrimiento. Amor, apuñalado por el amor, amargo es mi sufrimiento. Amor, apuñalado por el amor, amargo es mi sufrimiento. Amor, apuñalado por el amor, amargo es mi sufrimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!